No tengo porque ya lanzarte nadie, no me voy No tengo porque ya lanzarte nadie No tengo que yo sea a quien que sabe en quien no me Que no va conmigo Porque siento que yo Ah, y mira, me perdí Porque siento que yo Debo decir que volví Porque siento que yo Uy, que de una vez me perdí, y que me levanté, creo que en mi no me fui, siempre bendecido, pero que del pueblo no pude a nadie, y por eso me encantó, sino el camino, porque eso me ha ido, porque eso me ha ido, y por eso me ha ido, yo sé que si una vez más me ha ido, y para los que se comer, para nada con miuno, y como como siempre el mante, y llegado con decirte, cuerdaron, nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron, es como no imaginaron, un gatito iluminado, que escapo de la casa y la casa a los costados, ¡Bien estrellado! Nosotros hacemos un piano No entiendo porqué llaman si ante nadie llamó No entiendo porqué llaman si ante nadie llamó Esperan que yo sea alguien que sabe quién es mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! Hicimos todo, derramos, pero no concretamos, la expulsión nos complicó un poco también. Agrandamos al rival con un poquito de la expulsión y no lo pudimos aguantar, no lo pudimos aguantar. Estaba que en cualquier momento se podía convertir para cualquiera de los dos lados. No lo hicieron en el empate, faltando ya nada, pero bueno, ya está, es un lástima porque lo habíamos manejado nosotros y habíamos creado muchas situaciones, pero no las concretamos. Sí, estaba volviendo un clássico, el año pasado ya fue así, ¿no? Y como hemos ganado, me han sacado, me han observado, me han hecho cosas y he podido volver a la cancha y hoy día demostrar dentro de la cancha no trabajo y cosas y no ha hecho daño, haciendo mal a nadie. ¿Cómo lo hiciste en la cancha el empate? Bien, bien, he disfrutado del partido, me ha encantado ese partido, estaba duro. Creí que nosotros hemos tenido más opción, pero pago negado, pero en el final hemos podido empatar, ¿qué es lo más importante? No, supimos manejar, solamente manejamos el ataque y eso hay que mejorar, ¿no? La posición del balón sobre todo. El primer tiempo tuvimos muchos pelotazos, ellos tienen dos murallas arriba, era imposible ganarle. Pero en el segundo tiempo se confiaron en ellos, se metieron atrás y lo pudimos tocar y casi lo ganaron. ¿Cuál es el gol? Millie no, Millie no, nada más que un brasilero hijo de puta, ¿no? Que encara a todo y por suerte estuve ahí como un buen delantero, o sea, para el empate.